Confluencia de Radius, declarado de interés general por el Consejo Deliberante de Zapala. Somos libres de escuchar, copiar, pegar y reenviar. La noticia no tiene dueño, por eso compartimos la información recorriendo la provincia. Con una mínima de 7 grados centígrados y una máxima proyectada de 27 grados centígrados. El día de hoy Zapala amaneció con algunos chaparrones que muestran el cielo algo nublado y que tendrá también ráfagas por la tarde-noche de cerca de 50 kilómetros por hora. Importante señalar que ya se está renovando la perspectiva del verano para el bosque comunal. Habrá instalaciones renovadas, nuevas piscinas, nuevos quinchos, nuevos sanitarios. La municipalidad quiere jerarquizar los espacios públicos para que juntos se pueda disfrutar en familia y con amigos. Es el deseo, también, en una perspectiva de un año plenamente electoral. A esto hay que sumarle que finalmente en Zapala, y después del temporal de viento intenso, se pudo instalar el pino célebre e ícono de nuestra cultura zapalina en el centro de la ciudad. Todo iluminado que le genera, la verdad, una estética y una belleza imprescindible, también, para la esperanza en estos tiempos que se avecinan. Pero otra parte, el Rotary Club entregó menciones a los mejores compañeros y compañeras de establecimientos educativos. Lo hizo en el Cine Teatro Municipal. Allí, precisamente, fue el evento que congregó a este reconocimiento histórico que hace el Rotary Club de nuestra localidad a lo largo del tiempo y que marca, de alguna manera, también, la presencia, ahora sí, activa del Rotary Club, después de un largo tiempo de no presencia o inactividad institucional, que ahora sí comienza a verse reflejada. Con una mínima de 7 grados centígrados, una máxima proyectada de 27 grados centígrados en el día de hoy, desde el corazón de la provincia de Nauquén. Desde los estudios de la 93.3 MHz, FM Sur Zapala informó Dadio Rubio. En un domicilio de la calle Santo Domingo, en el barrio 173 Viviendas, quienes residen en el lugar intentaban prender fuego para el asado del Domingo y en otro sector de la parrilla quemaban basura. Producto del viento, al parecer, movieron una de las tapas que protege el lugar y allí se desencadenó un principio de incendio, que terminó afectando parte del entretecho y también la instalación eléctrica. Tanto dos jóvenes como un menor de edad pudieron salir al exterior de este domicilio hasta la llegada de bomberos voluntarios que evitaron que el fuego se generalice y se extienda hacia otros sectores de la vivienda. No sufrieron complicaciones en su salud y también colaboraron vecinos del lugar. Un trágico hecho de tránsito en la calle Mariano Moreno, minutos antes de las 8 de la mañana del domingo, allí un motociclista de 31 años, circulaba por la diagonal Saigüeque, al parecer intenta acceder a la calle Moreno, pierde el control de la moto, impacta contra el cordón y posteriormente contra un poste de alumbrado público. Se trataba de determinar si llevaba o no colocado el casco, lo cierto es que sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la muerte. Si bien bomberos voluntarios y personal del hospital intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, ya se encontraba sin signos vitales. Una vez que fue trasladado en una ambulancia a cargo del doctor Chapero, al hospital Natalio Gur, informaron que había fallecido a los pocos minutos. En el lugar trabajó también personal policial de Comisaría Quinta y de Tránsito Villa Obrera. Se presentó además el comisario Daniel Asenbor, quien se encuentra a cargo como subdirector de la Policía de Tránsito del Neuquén, y la subcomisario Silvina Buenukir. Hay que tener en cuenta que las cámaras de seguridad de un hotel cercano aportaron datos claves, ya que se pensaba que había otro vehículo involucrado en el hecho, algo que quedó totalmente descartado. Hablamos en este caso de otro hecho de tránsito, un hombre que terminó con su auto adentro del canal de Riego, en Vista Alegre, en las calles 11 y 12 por Ruta Vieja. También se presentó personal policial al lugar, aunque el hombre no requirió de asistencia médica, el test de alcoholemia dio negativo y aguardaba la llegada de una grúa para retirar el Volkswagen Gol, que había finalizado con daños materiales. En materia deportiva, el club Estabile realizó la fiesta de fin de año. Hay que tener en cuenta que cerraron las actividades de diferentes disciplinas, pero más que finalizar actividades, también fue una apertura, porque las actividades van a continuar, informó Facundo Garayalde, el director del club. También destacó la participación y la incorporación de nuevas disciplinas, lo que respecta a boxeo con la familia Godoy para el 2023 y también el Departamento de Cultura, que tuvo su gran cierre, al igual que Patín, que se llevó todos los aplausos. El licenciado Matías Sánchez, a cargo de la Fundación Estabile, destacó como histórico que el Instituto River Play, el Instituto Universitario, ya tenga su sede en la calle San Juan Bosco, al 312 de nuestra localidad. La asociación deportiva Centenario, U13, el equipo femenino de básquet, logró el Final Four. Hay que tener en cuenta que también participaron Independiente y Gregorio Álvarez. Las chicas salieron campeonas nuevamente, así que hubo festejos y caravana por la ciudad. En el torneo regional de Federal Amateur, Centenario cayó 4 a 1 contra la Amistad, la cancha reducida de césped sintético, en la cual ya la Amistad supo justamente obtener un buen resultado en otra de las ediciones del Federal Amateur. Es cierto que Centenario no tuvo una buena tarde y el descuento de Pablo Firpo sobre el final abre las esperanzas para revertir el marcador próximo domingo. Hay que tener en cuenta que se está por confirmar igualmente el horario y el día, ya que hay que tener en cuenta también la final del Mundial, pero el equipo de Roger Morales intentará revertir la historia. Y si hablamos de deportes, también el patín artístico, la escuela municipal participó en las lajas de un encuentro. Esto fue a través de la profesora Tatiana Urbina, quien facilitó también el traslado de los chicos y pudieron participar en una experiencia única en el norte neuquino. Por último, hablamos en este caso de los premios Pehuen, ya que Victoria Laval, boxeadora de Centenario, es una de las candidatas como premio de revelación del 2022. Gino Godoy es otro de los ternados en boxeo. Y Lucía Soto, la jugadora de Pacífico del Decano, que viene de ser campeona del fútbol femenino del IFUNE, también es una de las ternadas en lo que respecta al fútbol. Así que hay centenarienses que van a estar participando de esta próxima edición de los premios Pehuen a nivel provincial. Para Confluencia de Radios, informó Juan Ortuño, FM Red Social 97.9, centenariodigital.com. El vicegobernador de la provincia de Neuquén estuvo casi todo el fin de semana aquí en el norte neuquino participando de diferentes actividades. El día viernes estuvo viendo en un hotel muy conocido aquí en nuestra localidad el partido de la selección argentina, donde finalmente clasificamos a la semifinal del Mundial de Qatar. Después participó de la actividad de Navidad en las Estrellas, que se realizaba en el Parque La Hoya. Por segunda vez se presentaba este espectáculo aquí en nuestra localidad. Esta función que se brinda en toda la provincia de Neuquén y que este viernes 9 tenía su presentación aquí en Chosmaral. Tuvo una muy buena participación de público, con un muy buen clima y por supuesto todos estuos amados con lo que había sido la clasificación de nuestra selección argentina. Marcos Cotman ratificó la decisión de avanzar en la apertura del paso Minas-Niuble 2023. Esto lo hizo en el marco de la nueva edición de la fiesta de la Alana y la Cueca que se desarrolló en la localidad de Las Ovejas. El vicegobernador de la provincia de Neuquén, Marcos Cotman, anunció que el gobierno de la provincia se encuentra trabajando para habilitar nuevamente el paso Minas-Niuble durante el primer trimestre del próximo año. Remarcó que será un hecho fundamental para consolidar la vinculación de la zona norte con nuestro hermano país, Chile, y de esta manera volver a vincularnos comercialmente posibilitando el progreso de dos pueblos unidos por su historia. Cotman recordó que este paso estuvo habilitado hasta la década del 50-60 aproximadamente y después los problemas limítrofes entre los dos países llevó a que se cerraran, afectando a las poblaciones ubicadas de ambos lados de la cordillera de los Andes, que habían crecido a partir de un fuerte intercambio comercial, productivo y cultural. De esta manera, el paso Minas-Niuble se sumará al paso Piyachén que se habilitó la semana pasada. El intendente de Las Ovejas, Vicente Godoy, detalló que esta nueva edición de la fiesta de la lana participó una delegación de la comuna chilena de San Fabián de Alico, con quienes venimos trabajando de manera conjunta para habilitar nuevamente el paso Minas-Niuble. Godoy recordó que esta fiesta nació hace 32 años con el objetivo de homenajear a nuestra gente de campo, a nuestros trabajadores y a nuestros productores, sintiéndonos orgullosos de lo que somos. En tanto, el Ministro de Turismo, Sandro Guadilla, detalló que desde el Gobierno de la Provincia y desde la Legislatura de la Provincia, estaremos acompañando a más de 30 fiestas populares entre este mes de diciembre y el 28 de febrero próximo, trabajando en conjunto con los distintos municipios, convencido que más turismo, más trabajo y desarrollo para todos los neuquinos y neuquinas. El pronóstico del tiempo indica que para este comienzo de semana vamos a tener un muy buen clima, con un cielo totalmente despejado y una temperatura que seguirá en ascenso en este comienzo de semana. Para hoy se espera una mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 31 grados centígrados. Desde la ciudad de Chosmalal, para Confluencia de Radios, informó Héctor Castro. Comenzamos el repaso informativo de las últimas novedades en la comarca petrolera e iniciamos este reporte por la ciudad de Cutralcó. La titular del PJ de la ciudad de Cutralcó, María Elena Paladino, que también es vicepresidenta del judicialismo neuquina, convocó a una reunión en Piedra del Águila para el próximo 16 de diciembre para definir políticas de cara a las elecciones de 2023. Nosotros queremos la unidad del Frente de Todos, dijo Paladino. Pero escuchamos cuál es el objetivo de la reunión. Bien, una primera parte de las declaraciones de María Elena Paladino, que como siempre dejó una frase picante dando vueltas. Y fue en referencia a Darío Martínez, el presidente del PJ Neuquino, que como es conocido, está disfrutando del Mundial de Qatar. La relación de Martínez con el PJ Neuquino, la situación que se está planteando y la convocatoria de la reunión. Esto era lo que decía María Elena Paladino al respecto. Para seguir viendo si vamos todos juntos, si vamos separados, si vamos... Yo, nosotros queremos toda la unidad del Frente de Todos, que es el Frente de Todos, y la líder del Frente de Todos es Cristina Kirchner. Hacer hincapié a que podamos convencer a la compañera Cristina que desista de la idea que tuvo de decir que no va a ser candidata. Nosotros necesitamos que el 2023 se presente como candidata a presidenta. Si bien respondemos todos, porque todos estamos en este partido justicialista, en este consejo provincial, si bien algunos responden a Darío Martínez, acá no es responderle ni a Darío Martínez ni a Oscar Parrilli, acá es responderle al justicialismo neuquino. Porque estamos durmiéndonos, no hacemos nada, no tenemos candidatos ni siquiera a aconsejar suplente. Bien, declaraciones entonces de la vicepresidenta del PJ Neuquino, María Elena Paladino. Seguimos repasando la realidad de los partidos políticos en la ciudad de Cutralcó. El rolismo, la gente de Rolos Figueroa, tiene consensuado un primer nombre como posible candidato a intendente para el año 2023. Es el abogado, sería el abogado Rubén, ojitos, así se lo conoce aquí en la ciudad, García, Rubén García, entonces abogado y docente de escuelas medias. Y hay también algunos que alientan la posibilidad de que algún dirigente de nuevo compromiso neuquino sea candidato a presidente del consejo deliberante. Pero bueno, todo esto está para analizarse. Rolos Figueroa va a pasar por la ciudad el próximo 20 de diciembre y allí seguramente van a surgir definiciones. Lo que está muy avanzado en cuanto al consenso es la candidatura a intendente, decíamos, del abogado Rubén García. Cambiamos de ciudad, en Plaza Huíncul, nuevo compromiso neuquino, ratificó su alianza con la gente de Rolos Figueroa. Allí la candidatura que suena, como ya hemos dicho en otras oportunidades, es Claudio Larraza, el actual presidente del Club Petrolero Argentino. Pero bueno, estamos hablando de nuevo compromiso neuquino, Enrique Quique Chandía es el principal referente de la ciudad, fue candidato a intendente en el año 2019, y en este caso ratificó que hay acuerdo político con la gente de Rolando Figueroa y que esto incluye también la intendencia de la ciudad. Allí también se va a trabajar en conjunto. Chandía dijo que se está trabajando con el PRO, por el momento, PRO y nuevo compromiso neuquino, dos de los partidos que pertenecen a Juntos por el Cambio, pero también indicó que posiblemente el radicalismo o el ARI se sumen. Bien, eso fue todo por el momento para Confluencia Radio, se informó Néstor Sandoval desde la voz del Neuquén. Fin de semana largo. En el país se movieron 1.200.000 personas entre los días 8 y 11 de diciembre. En la provincia de Neuquén hubo una circulación estimada de 20.000, lo que representó un ingreso por más de 590 millones de pesos, se informó desde el Ministerio de Turismo. Los turistas disfrutaron de acontecimientos relevantes a lo largo y a lo ancho de la provincia, desde fiestas populares, hasta una competencia deportiva de jerarquía internacional en San Martín de los Andes. Récord de exportación. Vaca Muerta sigue en alza y en octubre volvió a marcar otro récord. Neuquén exportó más de 3.87 millones de barriles de petróleo, así lo indicó el Ministerio de Energía y Recursos Naturales, y marcó que se trató de los mayores volúmenes enviados en un mes desde la reanudación de las exportaciones de crudo. El gobernador Omar Gutiérrez aseguró que este año Vaca Muerta ya ha generado 1.850 millones de dólares de exportación y va camino a generar los primeros 2.000 millones de dólares de exportación como recurso para todo el país. Con una mínima de 17 grados, una máxima pronosticada en 27 grados, desde Neuquén Capital, en positiva 89.1, la radio exclusiva de los derechos del Mundial de Qatar 2022, informó Alejandro Polis. Lo que pasa en cada lugar, la información desde cada punto, el territorio unido por una señal, confluencia de radios, todas las radios, una sola voz.